Gracias por conectarse una vez más con la revista de medicina y salud pública MSP Latino para llevarles a ustedes las noticias más importantes en materia de salud y ciencia de Colombia y el mundo. La primera relacionada justamente con Colombia. Hoy la ministra de transporte, Angela María Orozco, durante un foro de transporte indicó que hace una propuesta muy importante basada en un estudio que hizo la Unión Internacional de Transporte Público que arrojó que los sistemas de transporte masivo en las principales capitales del país no representan grandes focos de contagio del COVID-19 y propuso aumentar el aforo de pasajeros del 50% al 75%. Este estudio que se reveló justamente en noviembre pasado señala que el volumen de los trayectos es corto y que las personas han adoptado justamente medidas de bioseguridad en los últimos tiempos y por eso no existe una evidencia clara de que haya un porcentaje alto de personas que se contagien cuando se movilizan en transporte público. Sin embargo, la ministra también recalcó que es muy importante que los operadores de transporte masivo sean rigurosos con las medidas de desinfección, esto para garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar que se aumenten los contagios a causa del coronavirus. También una nueva y desalentadora noticia, esta vez pues a nivel mundial, relacionada con el COVID-19 y es que hay una aparente nueva variante que se propaga con gran rapidez del SARS-CoV-2 que ha sido identificada justamente en el Reino Unido. Eso anunció este lunes el ministro británico de Sanidad Matt Hancock. El ministro enfatizó que esta nueva variante del coronavirus puede estar asociada a la propagación que se ha hecho más rápido en Inglaterra. El ministro indicó que Londres, así como los condados del Sur y esta de Inglaterra van a pasar ante posibilidad de vender a domicilio. Todavía se desconoce hasta qué punto el incremento de contagios en todas las franjas de edad se debe justamente a esta nueva cepa, pero la situación entonces hace necesaria que existan más medidas, que sean más rigurosos con ellas. Hasta el momento se han identificado más de mil casos de esta supuesta nueva cepa que ya han sido notificados a la Organización Mundial de la Salud. Hancock también añadió que no hay ninguna prueba de que esta variante tenga efectos que sean más nocivos para las personas que se contagien de COVID-19 y que cree que es improbable que las vacunas desarrolladas hasta el momento para combatir justamente este virus pierdan efectividad con la nueva cepa. Y finalizamos con una noticia muy positiva justamente para los niños del mundo y lo ha hecho justamente la Organización Mundial de la Salud. María Bankerhoff, quien es la encargada de supervisar todo lo relacionado con la pandemia en la OMS, ha enviado un mensaje a los niños del mundo y ha dicho que Papá Noel es inmune al COVID-19 y podrá repartir los regalos a los niños en la noche del 24 hasta la mañana del 25 de diciembre. Ha dicho la funcionaria que entiende justamente la preocupación de todos los niños en torno a que Papá Noel es una persona de la tercera edad que pertenecería a la población en riesgo, pero ella ha declarado que es inmune. También quiso enviar un mensaje de tranquilidad a todos los niños que se pregunta si Papá Noel podrá movilizarse tranquilamente por el mundo y ella ha dicho justamente que tiene libre acceso al espacio aéreo, que podrá entrar y salir de los países y dejar los regalos como quiera. Sin embargo, le aclaro a los niños que es importante mantener el distanciamiento con Papá Noel y que deben acostarse antes de la medianoche para recibir sus regalos al día siguiente. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros en MSP Latino para conocer las noticias más importantes en materia de salud y ciencia. Feliz tarde.